Pues sí, estoy nervioso, pero es que me he dado cuenta que somos unos sufridores en esta profesión, porque sufrimos cuando las cosas no van bien, cuando van bien sufrimos, porque a ver si van a ir mal. Es un horror. Quiero disfrutarlo. También me he dado cuenta de que estoy un poco nervioso, evidentemente porque mañana empezamos, pero como ya empiezo a estar otra vez bastante mimetizado con Javier Morey, he descubierto que Javier Morey está también muy nervioso porque no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo volver a Ceuta y cómo empezar de nuevo a la comisaría, a tener ese primer encuentro con Fátima y creo que es lo que me pasa a mí también, que yo tampoco sé cómo hacerlo. Sé que tengo que hacerlo, pero no sé qué voy a hacer cuando diga una acción mañana. No, mentira. O sea, lo tengo preparado, llevo mucho tiempo ensayando y preparándolo, pero bueno, estoy nervioso. A ver, como por darle una continuidad a la última escena o al final, lo que sí sé es que lo que más va a evolucionar es la relación de amor. Hasta ahora la relación de amor entre Fátima y Morey era como muy adolescente, muy idílica y muy inmadura. Incluso un pelín egoísta, porque de esto me he dado cuenta ahora, porque yo como Javier Morey quería lo mejor para ella, pero también lo mejor para mí, que era estar con ella. Ahora en esta segunda temporada es un personaje que ya ha sufrido por amor, ya le han roto el corazón y que por otra parte sabe que es muy difícil volver a estar con Fátima, pero aún así él vuelve a Ceuta para que la vida de Fátima sea mejor, aun sabiendo que no va a estar con ella. Por eso creo que es más maduro y más altruista ahora que antes. Bueno, es que la palabra perdón, esto nos daría para una entrevista muy amplia, porque para mí esto es un conflicto importante en la trama, porque yo no sé si ella me tiene que perdonar. O sea, no es que yo como Javier Morey no me responsabilice de lo que hice, me responsabilizo no del momento, en el momento sé que hice lo que tenía que hacer y que si no lo hubiera hecho hubiera muerto ella, hubiera muerto su familia, yo, hubiéramos muerto todos y que hice lo que tenía que hacer. En la parte que me responsabilizo de culpa y por lo que le pediría perdón es porque no sé si hice todo lo que estaba en mi mano antes de ese momento, pero en ese momento no me arrepiento. Fíjate, ya hablo como si fuera yo Javier Morey. No, 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 en absoluto. Y no porque no me gustara el primer guión, pero por mi experiencia siempre que he pensado que algo iba a ser la bomba, no lo ha sido, y un poco al contrario. Y con El Príncipe tenía muchas expectativas, sabía que era una serie con muchos ingredientes y una serie de calidad que podía conectar con un amplio abanico de público de diferentes edades y sexos, pero nunca imaginé que iba a tener esta acogida tan calurosa y tan bonita que hemos tenido. Pero bueno, yo estoy encantado, la verdad. Como actor es lo que quiero, que de lo que haga lo vea cuanta más gente mejor y conectar con el público. Y ese es el regalo que nos ha dado El Príncipe, poder conectar con el público.